Desde ya que come campeoni, porque es Milano, no es Mila. ¡Italia es Milano! Serie A, que me gustaría que Milano fiche para el próximo verano. Jugadores que creo que nos caerían bien, tanto por necesidad en ese lugar específico del campo, como también jugadores que nos puedan dar un aumento de calidad o también un reemplazo a la altura de lo que es el equipo del Milano. También hay un jugador que pues tiene un buen precio y que puede ser accesible, también porque juega en un equipo digamos que más pequeño que el razonero. Y pues bueno, vamos a comenzar este top con un portero, gente, un portero que creo que es bueno decirlo ahora, viendo que pues en la realidad que vimos a día de hoy tenemos a tres porteros que prácticamente no cuentan, como son Mirante, Vázquez y Tataruzano, que está jugando Tata porque no hay opciones, pero si fuera por Pioli yo creo que pondría a cualquier otro portero antes que uno de estos tres. Sabemos que Mañán no tiene un reemplazo mínimamente a la altura y pues creo que ese nombre que me gustaría sería el señor Guillermo Vicario, jugador de El Empoli, que tiene pues actualmente el portero titular de este equipo azul, 24, perdón, 26 años y vale según Transfer Market 12 millones. Son los datos siempre del tema de precios sacados de Transfer Market. Realmente puede ser más de lo que diga esta web, pero bueno, es para ponernos una referencia del precio. Y bueno, un portero que es claramente indiscutible en El Empoli y es una edad bastante buena para portero y joven, porque con 26 años de portero está bien, ya que creo que los porteros son más longevos por el tema de que pues no son jugadores de campo. Y yo creo que es el jugador perfecto para, por ejemplo, el tema listas, ya que es un jugador italiano, por lo cual nos ayudaría en ese factor. También porque tiene una buena edad, por lo cual es joven y podría entrar bien para el equipo. Y también porque es un porterazo. O sea, esta temporada gente ha hecho realmente que milagro tras milagro cada partido y tapada realmente que imposible. Creo que tal vez se le quedaría corto en el Milan el papel de segundo portero, pero yo siempre veo que los grandes equipos tienen un segundo portero de primer nivel. Y entonces creo que el Milan, pues, si quiere ser un equipo de primer nivel, tiene que también tener un recambio a la altura del primer portero. Y pues creo que mañana sí que es mejor, pero también tiene sus problemas de lesiones. Por lo cual creo que con Vicario nos podemos cubrir, tanto para el futuro, como también para en casos de que mañana pues tenga más lesiones. Y creo que puede ser una buena opción a un precio correcto. Creo que el Milan podría aprovechar esta posibilidad. Realmente no creo que vaya a pasar ni que fiche por el Milan, a menos que mañana. Pues no se lesione por un año o algo así. Pero sí que es un jugador que me gusta y que si yo fuera pues alguien que tome ediciones en el Milan, lo buscaría. Vamos con otro jugador, gente. Ya no vamos a ir con más porteros, sino con jugadores de campo. Ahora vamos con este lateral izquierdo, jugador que a mí me gusta bastante y que es uno de los mejores en uno contra uno en Italia, en lo que sería el dribbling. Y ahora vamos también uno que forma parte del Empoli de Vicario, el señor Parisi. Jovencito de 22 años, lateral izquierdo, que tiene un precio, según Transfermar, de 8 millones de euros. Ha jugado esta temporada 21 partidos y ha hecho dos goles. Jugador que se caracteriza por ser muy temperamental, muy metido y que lucha mucho en los partidos. También italiano, muy bueno, como ya hemos dicho en el uno contra uno. Es bastante ofensivo y creo que es el perfecto suplente para Teo, ya que pues es muy similar a su estilo de juego y sus características. Es un jugador que creo que tal vez como vicario se le pueda quedar corto el papel de ser el segundo, ya que pues para mí podría jugar tranquilamente de titulares en tal vez la Roma, en el Inter, equipos que tengan más espacios en esas zonas. Pero en el Milan, teniendo pues a un Ter Nantes ahí, es más complicado que pueda tener su espacio. Pero igual, creo que Milan debería comenzar a buscar reemplazos de nivel, ya que hemos visto que en las últimas temporadas pues siempre hemos tenido bajas importantes que luego no han sido sustituidas de la mejor manera con los jugadores de la banca. Y pues creo que estaría muy bien también aprovechar estos jugadores que son baratos y que son de equipos de Italia, ya probados en Serie A, para poder traer al equipo. Yo creo que por 8 o 10 millones, lo que pueda costar Parisi es un gran fichaje. Y que te soluciona también el tema de pues cualquier problema que pueda pasar con Teo Hernández o si también pues algún día quieres probar a Teo un poco más arriba, lo puedes probar. Es un jugador que me gusta también como vicario italiano y pues creo que sería realmente que un gran fichaje y que como ya he dicho también, es para mí un momento bueno que el Milan si va a ser la limpia que piensan hacer en verano, pues puedan traer unos cuantos italianos para pues también darle un poco de apoyo al talento nacional, ya que pues se ha visto en los últimos tiempos que la selección azzurra se ve pues no beneficiada por la poca confianza que hay en los jugadores nacionales. Vamos con más jugadores gente y seguimos con un italiano y también con uno pues que juega de lateral izquierdo que para mí es el perfil ideal porque es más realista, es el más realista comparado a Parisi que Parisi tiene más para mí cabida de ser titular en una grande. En cambio el señor Valeri que es mi tercer nombre de la Cremonese, es para mí un jugador más real y tal vez el más real de todos los del top porque creo que sí podría ser el reemplazo de Theo natural ya que lo veo siendo suplente en un equipo grande y no lo veo como Parisi siendo titular pero igual está muy bien. Jugador que tiene actualmente sus buenos, tiene actualmente 24 años y pues vale según transfermar 2 millones, ha jugado esta temporada 20 partidos, un gol y una asistencia y bueno sabemos que juega en la Cremonese gente, recién ascendido, este equipo que pues sabemos que es muy complicado para todo, para defender, para marcar y creo que Valeri como hemos visto esta temporada ha sido de los pocos que ha siempre iluminado pues su nivel junto o pues con algún que otro jugador como cree que el resto han sido todos jugadores que han rendido bastante mal en el Cremonese y bueno creo que es un perfil ideal porque también es muy similar a Theo de correr mucho, atacar bastante de hacerse esas gacalopadas por la banda izquierda. Lo triste de todo esto gente es que hay muchos buenos perfiles pero para el lateral izquierdo no para el lateral derecho porque creo que si uno de estos como Valeri el mismo Parisi o por ejemplo uno que también me gusta mucho que no lo voy a poner en el top pero que me gusta mucho es Josh Doik, jugador del Verona, son grandes jugadores con muy buen nivel y muy jóvenes pero son todos laterales izquierdos y teniendo pues a Theo Hernández realmente que sirve de poco pero como si no teníamos un suplente a la altura pues creo que sería una buena opción y justamente Valeri me parece que es el más ideal porque claro con un precio aproximado de unos 2, 3, 4 millones yo creo que mira lo podría fichar y ser el perfecto suplente de Theo también porque te da un buen rendimiento y aparte también siendo italiano, creo que sería una muy buena movida por parte del Milan y aparte realista que también seguramente este tipo se vaya otra vez a la Serie B y pues puedes rescatar a un Valeri que ha demostrado en Serie A que tiene el nivel para valer en esta competición en este nivel y que aparte es un tipo muy similar a Theo, claramente no es como Theo o mejor pero te da características similares y un rendimiento seguramente mejor que el que te pueda dar pues el mismo Valo Touré venimos en Milano ojalá se le ilumina la visión porque creo que sería una muy buena opción para nuestro equipo vamos con otro jugador gente, para mí el más viejo del top y tal vez el menos posible pero viendo los problemas que hemos tenido con Brahim, CDK, con Adli que no han convencido en la zona del trecuartista pues yo tiro el nombre del ruso Miranchuk de Madre Rusia, jugador del Torino que viene de la Atalanta actualmente tiene 27 años, ha jugado 16 partidos esta temporada haciendo 4 goles y 3 asistencias en transformar le dan un precio de 10 millones, claramente puede costar un poco más creo yo de esos 10 millones pero bueno gente, muy buenos números y la verdad que lo he visto todos los partidos casi a Miranchuk y bueno nos clavó también en ese Milan-Torino de la ida de la Serie A un jugador que gente, para mí es un pedazo de crack y que está demostrando su nivel en el Torino un tipo que es para mí todocampista, sabe pasar el balón bien, tiene buena visión, tiene buena gestión del balón conducción, tiene un tiro con la zurda hermoso desde 3 cuartos de cancha y bueno gente, creo que sería un gran fichaje, para mí no tenemos un perfil así tal vez el más similar sea CDK, pero CDK creo que es un tipo un poco más dinámico en cambio a Miranchuk lo ve un poco más estarentoso, un 10 más clásico y yo gente, por unos 10-15 millones, sí que intentaría el fichaje tampoco es tan joven, tiene 27, pero es un jugador que ya está listo para rendir en el máximo nivel y yo la verdad, viendo la temporada que está teniendo, pues sí que lo aprobaría es verdad que es un tipo un poco delicado con el tema de lesiones pero yo creo que si fuera el Milan, pues pondría los ojos en este jugador también viendo que aún se está dudando en fijar a Brahim este próximo verano y creo que por la diferencia de edad que hay entre los dos pero uno que para mí rinde mejor, pues yo diría por Miranchuk que es un jugador que creo que nos podría dar cositas y que nos daría un buen nivel vamos con otra gente que es uno de mis favoritos porque aparte era nuestro en algún momento pero nunca lo vimos en el campo porque pues la mandaba ha sido para todas partes y hoy en día es el capitán del Monza y hablamos de Capitán Pessina Mateo Pessina, campeón con Italia de la Supercopa bueno, perdón, de la Eurocopa, como se debe llamar tiene actualmente 25 años, en Traffermark le dan un precio de 14 millones tiene 20 partidos jugados esta temporada con 3 goles y 2 asistencias jugador, gente que puede cumplir la función de mediocampista central de pivote, de 3 cuartista, puede jugar también en mediocampo a 2 a 3 es un tipo muy completo para el mediocampo, capitán del Monza un tipo que sabe marcar, sabe asistir, con mucho talento es muy para mí completo, tiene todo tipo de factores en su juego, características y no tiene para mí casi que ningún punto débil, ya que puede realmente hacer todo en el campo tampoco destaca por algo impreciso, pero es un tipo que hace bien todo y creo que no se complica y eso para mí es un buen jugador está demostrando un gran nivel en el Monza un Monza que claramente ha llegado ahora a la Serie A y para poder hacer lo más chivo posible con el expresidente del Milan y pues yo siempre me arrepentí de que el Milan no lo buscara pues creo que era un jugador que nos podía dar cositas y creo que ya de hoy está claramente por encima del nivel de los Povega de los Branks, de los Krunic, de los Bakayoko creo que después de Tonali y Benacer seguramente sea el mejor jugador que el Milan tendría si no tuviera en la plantilla para el mediocampo y aparte con una buena edad, un tipo que ya ha sido importante en una competición importante como fue la Euro y creo que pues el Milan perdió ahí su oportunidad también otro jugador italiano, claramente también ha sido un top basado en jugadores italianos porque creo que pues nos hace falta unos cuantos y pues creo que es uno de los povos que tiene ese potencial para ser un top de Italia pero claro en el Monza pues es más complicado ya que tampoco es un equipo para pelear los primeros puestos veremos si pues con el futuro o con el pasar del tiempo puede volver la posibilidad de verle de Rossonero pero creo que ya va a ser complicado ya que pues el Milan lo tuvo cerca en el sentido de pues tener ciertos porcentajes de su venta pero ya pues ha sido esto acabado o ya ha pasado después de su llegada al Monza esperemos que a lo mejor pues en el futuro por esa buena relación entre el Milan y el Monza se pueda dar y creo que es un mediocampista que realmente tiene un muy buen nivel actual y está más que probado para poder rendir al máximo nivel de exigencia y vamos con el último gente para mí uno de los más exóticos de este top y justamente hablamos del jugador de Brossi también con alguna ascendencia italiana hablamos de Gabriele Srefezza jugador de El Lecce que tiene actualmente pues 25 años también como vecina vale según Transfermar 8.5 millones aunque ya les digo que seguramente sea más que esto y tiene esta temporada 20 partidos jugados con 7 goles y bueno creo que está bastante bien claramente es un gran número para un jugador de El Lecce ya 7 goles y creo que es un jugador gente que bueno es muy rebelde uno contra uno velocidad cambio de ritmo conducción visión buen pase filtrado buen tiro desde fuera del área es un líder porque es uno de los mejores y no es mejor de Lecce y aparte ya también en Serie B metió un montón de goles es un tipo que tiene el arco entre 6 y 6 y puede ser realmente que una muy buena acción y yo pues creo que puede ser una gran acción para el Milan puede ser un extremo derecho algo que el Milan a día de hoy no tiene a buen nivel y pues yo creo que viendo que somos tan tacaños para fichar pues he traído jugadores que no pasan de los 20 millones de euros que son todos jugadores con una edad bastante baja que pueden aumentar su precio y su nivel y que a día de hoy están rindiendo en un buen momento de su carrera yo creo que serían 6 grandes fichajes para el equipo realmente si me dirían cuáles yo haría el 100% porque los nombres que estoy dando aquí en este video son jugadores que me gustan más no que sean realistas todos pero si me dicen cuáles son los más realistas y cuáles yo haría seguramente Estrefeza porque tenemos una gran necesidad de goles y de importancia por la zona del extremo derecho de el Milan luego uno entre País y Valeri claramente para tener un buen recambio a Teo que no tenemos allá de hoy y tal vez Vicario por el tema de que pues no tenemos un buen recambio para mañana aunque también un pezino nos cae bien en el campo realmente que cualquiera de estos jugadores menos Milanchuk son súper cesarios el ruso es más una opción posible si el Milan quiere intentar un nuevo fichaje en esa zona del campo pero creo que los demás son todos jugadores que realmente nos quedan muy bien ya en el día de hoy que si pudiéramos meterlos en la plantilla ahora mismo harían la diferencia y bueno, digan ustedes cuál les gusta son para mí 6 grandes jugadores cuál cree que pueda ser más posible cualquiera que sea pues más una ilusión o un sueño tampoco son nombres imposibles pero a lo mejor por temas de pues lo que es el fútbol no son compatibles con el Milan veremos al final pues alguno de estos en el futuro lograrán llegar se les quiere mucho vemos como siempre aquí un nuevo video señores en Pipo y ahora hasta luego ¡Gracias!